La cantante Aitana será la última artista del año en pisar el escenario del festival Mare Nostrum Fuengirola. La catalana pasará por la localidad malagueña con un concierto dentro de su 11 razones más tour. Será este viernes 16 de septiembre. La de Fuengirola será una de sus últimas paradas en España antes de proseguir con su gira por Latinoamérica que la llevará a países como México, Chile o Argentina. Entre el repertorio que forma parte de este show, la artista interpretará algunos de sus temas más conocidos como Teléfono, Me quedo, Vas a quedarte u 11 razones.